Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roros Pedales. Bueno, vamos a hablar de Blessing, abuido. ¿Qué sucedió con Blessing? Bueno, sinceramente les digo que no es fácil aquí el culturismo y esa es una de las razones por qué tenemos que entender que muchas veces escuchen con dinero todo el tiempo que se pueda tener para entrenar que lo posee Blessing. Blessing puede, amigos, comer, dormir, entrenar y repetir sin ningún problema, sin ninguna preocupación. La preocupación de él es entrenar. La preocupación de él es ir y montarse en esa tarima en su mejor forma porque tiene todos los gastos allí para, o no cuando digo tener todos los gastos significa que tiene todo el apoyo económico para poder cumplir con ello. Y este es el fiel ejemplo de que no con la farmacología todo se puede lograr. Un conjunto que va más allá de ello. Ahora, primero que todo quiero allí agradecerle a Who's the Best Bodybuilder, una tremenda página. También Fernando Arroyo que saqué unas fotos de la cuenta de los dos. Estos chicos la están haciendo muy bien con esto de las comparaciones. Bueno, Fernando allí lleva la delantera porque bueno, ustedes bien saben que tiene tiempo ya en esto. Les digo lo siguiente. Los dos son muy buenos amigos, por cierto. Aquí se trata de entender lo que quiso decir nuestro amigo Blessing. Y bueno, tenemos que entender algo. El New York Pro, hasta donde tengo entendido, según él, lo que dijo en su cuenta de Instagram cuando se disculpó con todos sus fans, los seguidores por no haber cometido, no haber podido dar con el punto allí exacto en lo que es el condicionamiento o cercano a él para montarse en la tarima. Él dice que bueno, cuando fue al Indy Pro estaba un poquito plano. Entonces, esos días para llegar al New York Pro trató de una u otra manera de buscar llenar más el cuerpo para montarse en mejor forma en el New York Pro y fue todo un desastre lo que ocurrió. Amigos, a veces usted lleva un protocolo para poder lograr una puesta a punto y yo no sé si Chad Nichols haya llevado toda esta situación. No estoy seguro. Amigos, él no nombró a Chad Nichols allí cuando le agradeció a todas las personas que lo han apoyado. Chad, no he visto que haya puesto algo referente a él. No va a ser tonto, ¿no? Porque el chico no ha hecho las cosas o no, no se consiguió el resultado que se quería. A eso me refiero. Y bueno, ustedes saben que las victorias uno las enaltece, las derrotas tratan de una u otra manera a los seres humanos de ocultarla. Y bueno, el problema aquí es tratar de descifrar la conducta de su cuerpo. Cuando usted lleva un protocolo para una puesta a punto y esa es otra cosa que también no se entiende mucho en esto del culturismo. Imagínense lo complicado que es el cuerpo humano, que ese es el problema cuando se lleva un protocolo y no se quiere salir de él. Es lo mismo que les ocurre a todos los chicos cuando quieren desarrollar masa muscular de manera natural o con farmacología y no consiguen los mismos resultados que otra persona porque hay muchos factores allí que hay que sumar para poder llegar al resultado que se quiere. Y en este, cuando se lleva un protocolo de seguro, es que el ensayo y el error no hay otra manera de hacerlo. Llevaron el protocolo, seguro se salieron de él para tratar de buscar un resultado y él mismo lo dijo, fue un desastre. El resultado fue, dicho por el mismo Blessing Abuidu, pareciese que hubiese estado en una, un guest posing, una, un como posador invitado off season allí sobre la tarima en cualquier sitio que no es una competencia. Imagínense, él aceptó ello, no se vio muy bien tratando de buscarse allí ese resultado concreto. ¿Cuál es el siguiente paso de este chico? Pero primero, antes de decir el siguiente paso, quiero destacar algo que, bueno, reconoció la victoria de Nick. Le dijo felicitaciones por haber mostrado ese paquete. Hasta el momento que yo estuve allí, es que tampoco me puse a revisar comentario por comentario, pero si hubiese Nick respondido por la cantidad de seguidores que tiene Nick, siempre, así se mueve en Instagram como YouTube, si alguien tiene bastantes seguidores y usted hace un comentario, va moviéndose ese comentario casi al primer sitio. No importa si los demás tengan más comentarios, cuando digo los demás tengan más comentarios, es que imagínense una persona regular con 100 seguidores, hace un comentario y ese comentario generó 50 comentarios más. Ok, siempre va a estar posiblemente en la parte de arriba, pero cuando llegue alguien con muchos seguidores, ¿qué es lo que sucede? O desplaza esa persona o se pone abajo al ladito. Entonces, además que tienen también el, lo que es el check, verify, verify check, es una, un símbolo azul donde dice que la cuenta es verificada. Entonces, eso me refiero, no vi, no vi allí a Nick respondiéndole o algo por el estilo o diciendo gracias, seguro lo hará más, más adelante o no lo hará, no sé, pero esto que sucedió, la gente dice, oye, bien hecho, que le pasó esto por payaso y todo esta, todo este drama que él allí levantó para nada, porque ni siquiera cerca de Nick tuvo sexto lugar, ni ganador. Pero ¿qué es lo que sucede? Según nuestro amigo Blessing, en el comentario que hizo, le agradeció a Beth Francis lo que es la cuenta de Instagram de los organizadores del New York Pro, que son Steve Werner y Beth Francis, la esposa de Steve, una ex powerlister australiana y también competidora del Mr. Olimpia, es juez, pero yo no estoy seguro si ella está trabajando como juez, pero es una gran empresaria y tiene añísimos casados con Steve Werner, que es el head judge, el juez principal. Entonces, él dice que, bueno, gracias a toda esta algarabía que se formó entre él y Nick, puede ser que haya traído más atención al New York Pro que cualquier otra competencia desde que se comenzaron a hacer estos live stream. Aunque esto fue un pay per view, me parece, John, lo live stream es bueno, sí, grabar algo en vivo y usted verlo en ese momento, pay per view, bueno, ustedes bien saben que es pagar por adelantado para ver algo, pero es parte de lo que es un en vivo. Entonces, él dice que fue un éxito ese en vivo y parte de ese éxito fue toda esta algarabía que él formó con Nick o parte de ese éxito fue ello. Ahora sí le digo lo siguiente, recuerden que también en el New York Pro se está celebrando la categoría wellness, es una categoría nueva en lo que es la IFB Pro League y bueno, eso también causa un poquito de atención, trae más público a lo que es un evento, por cierto, se dice por allí que la categoría wellness pudiese desplazar a bikini, son dos cosas totalmente diferentes, cierto, pero se dice en traer público, aunque las chicas bikinis, oye, son muy bonitas, delgaditas, hay gente que no les gusta, las llaman anoréxica, pero bueno, ya bikini está bastante establecido, vamos a ver qué sucede. Entonces, lo que les quiero decir de Blessing, bueno, esto al culturismo lo beneficia, que salga un chico payaseando como Blessing, que salga un chico como Víctor Valdivia payaseando también, tratando que allí personas se entretengan un poco con esto del culturismo, no está malo, no está malo, y bueno, yo cuando digo lo de Víctor, lo digo porque es parte de crear la polémica que hace falta porque, amigos, el culturismo es esto, entrenar, prepararse para la competencia, después montarse sobre la tarima. Gracias a Dios que Nick es un chico que todo el tiempo está poniendo algo en su cuenta de Instagram, todos los días, yo lo dije muchísimas veces, con Nick se podía hacer un vídeo diario porque todos los días él ponía una actualización de algo, fotografías, entrenamiento, Blessing no, la mayoría de los chicos no. Ahora, qué digo yo con esto, que ustedes están viendo eso allí, pero el caso de Justin tampoco, Justin es una persona que no le gusta poner muchas cosas en su cuenta de Instagram, él es calladito, amigo, así como usted, Justin no se siente, Justin ni habla, amigo, ¿me entienden? Entonces, si ustedes van camino a una competencia y nada sucede, estamos todos así, en, así como un letargo, y entonces, después que viene la competencia, que además hay que verle una transmisión que alguien se roba para ponerla allí en Instagram o en Twitch o cualquier otra cuenta extraña allí, o YouTube, si no agarran la señal, la tumba YouTube. Entonces, a eso me refiero, pero no es como antes que se pagaba, aunque creo que me dijeron que se podía ver en la página oficial del New York Pro, no estoy seguro, pero parece que se pudo haber visto por allí, pero es como les digo, pues, estas cosas suceden en cualquier otra disciplina, el ser bocón de un lado y de otro. Entonces, bueno, se despide, rubros pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Gracias. 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 Gracias.